De la veintisiete, Fimbo del Mimorales Levántate, Mimorres Música Solo tu perfume, en el pelo, se queda el amor, de tristeza Tú, tú me procedes, al amanecer, deja en mi pecho, poner el amor Música 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 Vida, vida de mi vida, jamás en la vida Música Vida, vida de mi vida, cuando te mentí Música 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 También Porque será la ladrona de mi corazón Nayeli Eberisto De Independencia Toda la ladrona Que se robó El corazón Para la mañana Oh, ¿por qué razón se va a pelear? Que se te va Para que la vida me enamora Ay, mi corazón Pero ni que no te debe estar Me envejado, pero te lo ve Me la roba, no quieres Me hago ese amor Mi corazón Pero ni que no te debe estar Me envejado, pero te lo ve Me la roba, no quieres Me envejado, pero te lo ve Amor 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 Ya viene perreo Ya viene perreo, ya viene perreo, papi Oye, papi Ya viene perreo, ya viene perreo, papi Amor 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 Oh, ¿por qué razón? Mi corazón Pero ni que no te debe estar Me envejado, pero te lo ve Me envejado, pero te lo ve Me la roba, no quieres De ese amor, mi corazón, de mi pelo Porque nadie me tripa, porque no lo ve Quiero robar, de mi vida, de ese amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor